Buenos días a todos, soy Armando Esteves, soy el candidato a la alcaldía por UPEI de Novela y hemos convocado hoy aquí esta rueda de prensa principalmente para exigir al actual equipo de gobierno el equipo de gobierno formado por Izquierda Unida Verde, por Blob, por el PSOE que como último servicio al pueblo de Novela nos comuniquen de una manera detallada qué se debe, a quién se debe, todas las cantidades que se deben a cada uno de los colectivos de Novela a cada una de las asociaciones, a los trabajadores del ayuntamiento, en concepto de horas extras a todos y cada uno de los proveedores los últimos datos que estamos conociendo a través de la prensa son de una gravedad que es imprescindible que este equipo antes de irse, como último servicio recalco nos informe de cómo está la actuación es necesario dejar de engañar a todos los ciudadanos ya hemos una legislatura en la cual la transparencia no ha sido precisamente lo que ha afirmado en el Ayuntamiento de Novela es imprescindible a día de hoy que todos los ciudadanos de Novela conozcan la situación real para poder aportar soluciones se lo deben a todos los ciudadanos y se lo deben especialmente a los 3.500 parados que hay en estos momentos en Novela la deuda viva del Ayuntamiento de Novela cuando se presentó hace un año subió a 19 millones de euros mientras que en el 2008 era de 7,8 había subido un 147% si hacemos caso de los datos que publica la prensa a día de hoy se deben 33 millones de euros 5.500 millones de pesetas esto supondría que se ha elevado un 323% en el ranking de los municipios más endeudados de España con las cifras que se aportaron el año pasado el municipio de Novela había empeorado 2.191 puestos entre los 385 municipios de más de 20.000 habitantes de España Novela ocupó el puesto número 12 en los municipios donde más subió porcentualmente la deuda los 33 millones de euros que se deben suponen haber pasado de deber 290 euros por habitante a deber a día de hoy más de 1.200 euros por habitante de Novela incluidos niños, jubilados y parados la irresponsabilidad en la gestión económica en el Ayuntamiento de Novela ha sido de una gravedad pasmosa no se han tomado las decisiones valientes que los propios técnicos del Ayuntamiento recomendaron en el plan de saneamiento no se ha hecho caso de ninguna de las recomendaciones que UPID ha ido llevando al Ayuntamiento a lo largo de la legislatura es bastante vergonzoso que el Ayuntamiento de Novela sea la comidilla a nivel provincial entre los distintos Ayuntamientos Es muy grave que la Sindicatura de Cuentas tenga que auditar las cuentas del Ayuntamiento de Novela y que como excusa se ponga que se han presentado dos días tarde y que solamente obedece a criterios técnicos todas las auditorías obedecen a criterios técnicos las cajas de ahorros intervienen por criterios técnicos lo que no puede ser es que seamos el último municipio de la provincia en presentar o en liquidar esas cuentas Hay un gran incumplimiento de todas las obligaciones que a través del plan de saneamiento el propio Ayuntamiento se obligaba a seguir Se han seguido prometiendo cantidades, asociaciones y colectivos cosa que había que haber empezado a reducir hace muchísimo tiempo y hacérselo saber El Ayuntamiento de Novela está acostumbrado a hinchar los presupuestos y a ser los últimos en liquidarlos Pero de toda esta gestión desde UPRIB entendemos que también es corresponsable el Partido Popular El Partido Popular a nivel municipal ha sido en gran medida también causa de este endeudamiento y además a lo largo de la legislatura no ha aportado ninguna solución ni ninguna idea para mejorar la gestión económica El Partido Popular no está interesado en este tema puesto que su gestión en las administraciones que ellos están en estos momentos gobernando como puede ser la comunidad valenciana Su modelo de gestión es muy parecido al municipal de Novela De hecho la comunidad valenciana en cuanto a resultados en cuanto a su gestión no pueden ser peores Tenemos la comunidad autónoma que más ha crecido la deuda Tenemos la comunidad autónoma donde peores resultados académicos hay en toda España Tenemos una comunidad autónoma donde la inversión en sanidad y en educación son de las últimas de España Tenemos la vergüenza de estar en una comunidad donde mayor número de imputados y casos de corrupción hay donde mayor número de políticos están siendo investigados por la Fiscalía Entre ellos la candidata por el Partido Popular de Novela a la Alcaldía de Novela Creemos que no han estado interesados en mejorar la gestión a nivel municipal y por eso les hacemos también corresponsables de la actual situación Lo peor de la deuda que además existe en Novela estos 33 millones no es el importe de esta deuda Lo peor es que se ha gastado a un gasto corriente Esos 33 millones no se hemos metido en esa deuda por construir nuevas infraestructuras Las infraestructuras que se han conseguido durante esta legislatura sea el Casal de la Juventud sea las obras del centro en cuanto a Emilio Castelar o San Roque Todas estas centrales inversiones han venido en base a otro endeudamiento de otras administraciones como el Plan Zapatero o el Plan a nivel comunidad autónoma de Camas Entonces toda esta deuda generada ha sido en base al gasto corriente del Ayuntamiento Esto nos viene a decir que es totalmente insostenible la manera de gestión agredida de hoy del Ayuntamiento Y de hoy se debe prácticamente todo y a todos desde hace dos años y no se han tomado ninguna medida correctora La peor parte se la están llevando nuestras asociaciones nuestros colectivos nuestras pequeñas empresas que están hartos de hacer viajes al Ayuntamiento para cobrar y todo es darles largas Todo por no asumir en su momento las circunstancias que estábamos viviendo y tomar medidas correctoras A día de hoy todas estas asociaciones están empezando a plantearse ya hacer movilizaciones Tenemos un caso de esta tarde que por ejemplo la asociación de estudiantes Aneu os ha planteado una cacerrada antes del Pleno en el Ayuntamiento porque realmente no pueden cumplir con sus obligaciones y no pueden cumplir con sus obligaciones porque a su vez el Ayuntamiento les ha estado engañando reiteradamente durante muchísimo tiempo Consideramos por tanto que han sido demasiados responsables para irse sin asumir ningún tipo de responsabilidad y por eso insistimos en que es imprescindible que se sienten delante de los medios de comunicación delante del pueblo de Novelda y que nos digan como último servicio cuánto deben a cada uno por qué se debe desde cuánto se debe y si tienen alguna pensado algún método para pagarles sabemos que a día de hoy acabando la legislatura esto va a ser imposible lo tendrán que hacer el equipo que entre después de las elecciones municipales pero por lo menos que asuman ese coste electoral de su gestión económica nosotros en cuanto vimos que hemos sido informados de la auditoría que la sindicatura de cuentas abierta en el Ayuntamiento de Novelda evidentemente nos parece una medida correcta pero no es suficiente en nuestro programa ya lo adelantamos hace unos días proponemos que esta auditoría una auditoría externa en el Ayuntamiento de Novelda conforme entre cada legislatura y una auditoría antes del final de la legislatura porque a día de hoy no se sabe realmente qué cantidad sabemos que supera los 33 millones de euros pero pero realmente el montante puede ser muy superior por tanto vuelvo a reiterar por favor señores delinco de gobierno señores de izquierda unida responsables de esta gestión económica gestiones responsables de la gestión económica el Bloch y el PSOE que den explicaciones que nos digan cuánto se debe y por favor que el equipo que entre no deje pasar si existen responsabilidades que decirse no pues no entendemos que las responsabilidades sean exclusivamente políticas si hay otro tipo de responsabilidades hay que llevarlas adelante nada más en principio esto es todo lo que lo que lo que es y si